Ayer tuve una conversación súper valiosa con alguien como todas las que tengo todos los días. La verdad es que valoro mucho cada vez que tengo la oportunidad de conversar con una persona y aprender de esa persona y aprender de mí mismo a través de esa persona. Y esa persona me hizo un comentario muy puntual. Les voy a contar la historia completa. Hace más o menos dos meses, porque Estefa me lo sugirió, yo decidí empezar a hacer asesorías personalizadas. Yo no me atreví a hacer eso porque digamos que yo no consideraba que al no tener yo un título profesional en tema financiero, en inteligencia, en ingeniería financiera, en ingeniería administrativa, yo decía pues ¿cómo hago yo para darle asesorías a alguien si yo no tengo un cartón que me avale? Pero ella me lo dijo muy tajantemente. Me dijo tu experiencia de vida de los últimos 12 años es mucho más valiosa que un cartón o un diploma. Y eso es en parte pues me pareció cierto. Entonces empecé a dar unas asesorías, pero aquí viene un poco como el tema del que quiero hablar en este video y es que yo sentía como bueno, pero es que yo no quiero cobrar por eso. O sea, yo no quiero que algo que hago desde el corazón y que realmente lo hago por ayudar a las personas se me convierta en una fuente de ingresos. Eso es una tara mental mía. O sea, esa es una creencia limitante que yo tengo y te lo voy a contar de dónde nace esa creencia limitante. Finalmente ella me dice no, vamos a hacerlo así, así, asa, asa y ella monta toda la estructura de asesorías financieras. Entonces empezamos hace ya más de dos meses y ha sido un éxito, ha sido espectacular porque me doy cuenta que realmente la gente sí necesita orientación, necesita un apoyo, necesita alguien que haya habido procesos que ellos apenas están viviendo y que los pueda guiar, que les ahorre esfuerzo, que los acerque a la solución de un problema sin tener que pasar por el mierdero que es la experiencia. La experiencia sí es cierto, claro, enseña mucho pero te vuelve nada en el proceso. Entonces yo decidí cobrar por esas asesorías en promedio 30 dólares. Alguien me dijo, Alejo, ¿y por qué en dólares? Porque también doy asesorías a personas que están en otros países. Entonces era una forma de colocar un valor neutro. Entonces ayer que estaba reunido con un amigo, con dos amigos realmente, uno de ellos me dijo, Alejo, cuando yo le pregunté a Estefa que me diera una asesoría contigo y que cuánto valía, y ella me dijo que valía 30 dólares, me pareció ridículamente barato. O sea, me parece que vos estás muy barato y no tendrías por qué cobrar tan barato. Entonces empezamos a conversar sobre el tema y yo me quedé pensando en ese comentario que él me hizo de muy buena manera y yo me quedé pensando en eso, pero a mí no me parece barato. O sea, yo lo que pienso es llegar a mucha gente, que muchas personas tengan la posibilidad de sentarse conmigo una mañana y conversar, tomarnos un café, que me cuenten su historia y yo a través de mi proceso personal ayudarles en eso. Entonces empezamos a hablar de eso y al final llegamos como a unas conclusiones sobre el tema del merecimiento. Yo he tenido una ventaja muy grande y es que he sabido hacer dinero. Digamos que soy una persona que he aprendido a ganar dinero, a hacer dinero. He sido trabajador desde muy joven, desde muy niño diría yo. Y a medida que fueron pasando los años, pues terminé mi carrera profesional. Después trabajé con varios equipos de ventas y he desarrollado ciertas habilidades, por decirlo de alguna manera. Entonces esta persona me decía que de dónde provenía ese miedo mío a crecer más. Porque yo le decía, yo estoy bien como estoy creciendo en mis redes, en mis asesorías, en mis talleres, me encanta lo que estoy viviendo, pero no quisiera crecer mucho. Yo quisiera quedarme con un grupo, con algo que sea una comunidad muy manejable. Esa fue la palabra que yo utilicé. Entonces él me decía, ¿por qué tienes miedo a crecer más? ¿Por qué tienes miedo a la grandeza? Entonces yo no le supe dar una respuesta, pero nos quedamos pensando un rato y yo llegué a la siguiente conclusión. Miren qué tan importante esto. Si ustedes me preguntaran a mí cuál es el valor más importante de un líder en el siglo XXI, es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Que lo que yo digo y lo que yo pienso vayan de la mano con lo que yo hago. No tiene sentido de que yo piense una cosa, diga una cosa, pero que en mis actos personales haga una cosa completamente diferente. Digamos que en los últimos años, en los últimos 7, 8 años, he tenido la oportunidad de relacionarme con líderes, con coaches, con empresarios, con esposos, pues es decir, he tenido relación con mucho tipo de personas y me he encontrado un factor común muy grande. Y ese factor común es la incoherencia. Ojo con lo que voy a decir, que es muy agresivo, pero es real. Para usted conseguir plata no necesita ser coherente. Yo conozco personas que se están tapando de dinero desde la incoherencia, porque nada de lo que dicen lo aplican en su propia vida. Pero se están llenando de la plata, se están llenando de dinero solamente por decirlo, por llenar las redes con videos hablando de cosas que ellos no practican en su vida personal. Entonces digamos que en mí, en mi creencia limitante, o sea, en esas redes neuronales que uno va formando, yo consideré lo siguiente. Que para uno crecer en el mundo digital, para crecer en la influencia, para crecer en el mundo del emprendimiento, le tocaba volverse incoherente. Y mi pelea interna es porque yo no me quiero volver incoherente. Yo quiero saber que lo que le digo a una persona, se lo digo es porque yo lo hago, o porque yo lo he vivido, o porque yo tengo herramientas de peso para decirle que eso es así. Pero yo no me veo diciéndole a una persona, Ey, el cigarrillo es malo, y apenas salen de turno los veo uno fumando cigarrillo en la sala de urgencias. Entonces no tiene sentido que para uno ser exitoso tenga que volverse incoherente. Y esa es mi rayón mental. Entonces él me decía, Alejo, es que el que es incoherente... Miren pues la respuesta tan sabia de este parcero. Alejo, es que el que es incoherente en lo poco es incoherente en lo mucho. Esas personas que hoy vos ves ganando mucho dinero han sido incoherentes siempre. Y ser incoherente, es decir, ganar dinero no requiere coherencia, requiere trabajo. Y una persona que trabaje mucho y trabaje todos los días, así sea diciendo mentiras en redes sociales, es muy probable que consiga dinero. Porque el mercado es una prostituta, al mercado no le interesa en ningún momento que vos seas coherente. Lo que le interesan son los likes. Recuerden que como les dije en un video anterior, los likes son la nicotina del siglo XXI. Entonces básicamente a lo que quiero llegar como a la conclusión de la conversación con él es que parte de ese miedo mío a crecer mucho, a tener comunidades grandes y a hacerme, como se dice vulgarmente, un influencer, es que para llegar allá yo tenga que ser incoherente y eso no lo quiero hacer. Entonces estoy en esa pelea y les comparto este video porque me parece importante que lo entendamos. Para mí no hay nada más valioso que ser coherente. Ser coherente es la putería. Que usted pueda poner la cabeza en su almohada todas las noches y usted se duerma tranquilo. Que usted no tenga que pensar en las mentiras que dijo el día anterior, en lo que puso en redes. Miren por ejemplo un escándalo que viví la semana pasada en una asesoría me dice una pareja. Alejo, es que nosotros perdimos 50 millones de pesos porque invertimos en un negocio que promocionó un influencer en sus redes sociales. Y me mandaron los videos y es la cagada porque ese influencer condujo a las personas, influyó en las personas para que llevaran su dinero a una estafa piramidal. Y mucha gente perdió los ahorros de toda su vida. ¿Cómo hacen esas personas para dormir tranquilas? Entonces yo pienso en eso. Yo prefiero no ser un influencer de ese tipo pero yo poder acostarme todas las noches tranquilo. Así sepa que simplemente le aporté a la vida de 10, 20, 30 personas pero que lo estoy haciendo desde la coherencia. No en ningún momento desde el afán de ganar dinero. Entonces es una reflexión que les quería decir. Te agradezco mucho a Andrés, a Juan. Ayer pues que conversamos de todo este tema. David, que conversamos de todo este tema. Muchas gracias por ese aporte. Y sobre todo porque liberaron en mí algo muy valioso y es perder un poco ese miedo a la grandeza. Ya por lo menos tengo claro de que si soy coherente en lo poco también voy a ser coherente en lo mucho. ¿Listo? Chicos, reflexión. Amen la coherencia. Nada peor que una persona incoherente. Un abrazo.